Bueno, míster, 3 de 3, en este caso es un partido donde la clave ha sido la excusa de Madrid y que yo te muestro. Sí, al final, siempre los entrenadores, vamos a decirlo, que hay muchos mini partidos dentro de cada partido. Hoy, para mí, los primeros 20 minutos fuimos claramente superiores, en la primera parte, los siguientes 20, 22, 23 minutos, no sé que fueron claramente superiores, y en la segunda parte, pues, prácticamente estaba todo muy volado, y si no hubiera existido esa excusión, pues, no sé qué hubiera ocurrido. Al final, era un partido de poder a poder, que sin ningún lugar a duda, pues, nos ha favorecido mucha esa excusión, pero bueno, es una partida del fútbol, en este caso, que también hay que saber aprovechar, hay que también saber gestionar como estás con uno más, que también aumenta el nivel de exigencia de ganar y también hay que saber jugar con ello, así que feliz por la parte. de muchas cosas positivas, pero también, bueno, con ganas de volver a ver el partido, pues, a ver cómo desde la parcera de corto técnico puedo ayudar a los jugadores. Para ti, Javi, ¿cuál ha sido la clave del partido? Tal vez, esos jugadores que nos hemos fijado todos, la expulsión y el penalti, pero en definitiva, bueno, tú, como técnico, ¿dónde está la clave de ese, sobre todo, su segundo tiempo? Bueno, en el segundo tiempo, poco, diría más la primera parte, o sea, es verdad que los primeros 10 momentos de la segunda parte han sido igualadísimos y creo que si no hubiera existido esa expulsión, pues el partido tenía una tendencia al 0-0, digo, porque dos equipos que seguramente hubiera habido momentos de cambio, donde ha habido alternancias de dominio y no esperábamos menos. Yo creo que la clave para mí ha sido que hoy nosotros hemos sido capaces, en la franja en la que ellos estaban mejor con balón, hemos sido capaces de competir, que es esa parte en la que muchas veces hablamos, ¿no? Ahora, como decían los chicos en el vestuario, que el rato en el que el Melilla ha sido mejor con balón y nos ha sometido, nosotros nos sentimos cómodos, nos sufrimos y esperamos el momento. Entonces, diría que en la primera parte, desde los 20 minutos, nosotros hemos tenido ocasiones, Solano, Alapar, y se lo decía antes al segundo, hay que hacer el gol porque cambian los signos del parque más, cuando la igualdad es tan grande y el rival tiene jugadores tan increíbles, bueno, todo eso. Bueno, pues estos son los días que hay que saber competirnos, hay que saber estar tiempo defendiendo y luego, pues al final, la verdad que a mí me pasa al Montenegro, hay una parte en la que me cuesta a veces que el rival tenga al balón, que ahora lo hablamos, al final cuando tienen tanto pie y al final tienen una estructura muy clara, bueno, los tres, hacen la igualdad a derecho, alternan muy bien por dentro con el doble pico, que más en media punta y a veces nos han encontrado los espacios y, bueno, en ese sentido, yo intento buscar esa excelencia como entrenador, pues, evidentemente, pues, hoy ha habido cosas que, no sé si, creo que podríamos haber hecho mejor y que eso me ha hecho mucho ahorita, ¿no? Lo que queda es el 1-0, los tres puntos y que sí que te hagan hecha el captador. Sí, lo que pasa es que intento estar un poco por encima de eso, como te decía antes, pero no me vale la victoria solo. Más en la jornada 3, yo he considerado que los tenis o te diría, bueno, ya está, voy a caer el tele, o ahora va a casa. Pero, estando en la jornada 3, es verdad que el perfil de rival, o sea, tengo que ser capaz de entender que en frente hay un rival, porque siempre quiero que nunca nos superen, que nunca no tal, y tengo que entender que hay un rival. Entonces, en ese nivel de exigencia personal y con el grupo técnico, pues, ha habido ratos en los que ellos nos superaban y, claro, al final el fútbol es una manta corta, les sacas uno más para que no progresen, te acercan otras cosas y ante muy buenos equipos, como nosotros también hemos hecho durante dicha parte del partido, que hoy nos ha costado. Entonces, intento mantener esta medida, es decir, la victoria de hoy ha pasado y ahora cuántas cosas del partido de hoy son aprendizajes reales para que aumenten nuestras opciones, ya no sobre la semana que viene, en Guadalajara, sino durante el resto de la temporada. Sí, pero lo que está claro es que mientras llega a esa perfección, no sé, pero perfección algo que no existe, esa cobre del equipo, ese tal, es mejor estar ganando que todo. Sí, sí, claro, por mí sobre todo, porque si no fuéramos ganando, el que echarían los amigos, o sea, que en ese caso, que a partir de campeón, porque estaba, que se me decían de la tabla de campeón, y, ¿sabéis, de Dios? Estaba con el listo, o sea, que no ha sido, veis, que ha ido de que lo he hecho. Bueno, este era un plan de broma, ¿no? Pero que sí, evidentemente, que claro que queremos ganar, ¿no? Y evidentemente, sí, en el camino. Hemos ganado porque, a pesar de que en ciertas franjas ellos superaban la primera línea, lo cual el equipo tiene una capacidad competitiva espectacular, por eso hemos ganado. Entonces, sin duda, mejor ir ganando. La cosa es que yo quite el foco del resultado y me focalice en los procesos, que al final son los que realmente durante 34 jornadas te van a dar el poder que acaban consiguiendo el fútbol creciendo. ¿Sabéis? Expertos, vais a terminar siendo expertos en suspense, ¿no? En suspense. 1-0, 2-1, penalti que hui, 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 al final, es peligroso para... Bueno, yo no sé si durará mucho, pero al final hay penaltis porque estás viviendo en campo rival, hay faltas en el 94 porque insiste si crees, al final son esas pequeñas acturas que piensas que al final suerte... La suerte no existe. O sea, al final se gana en el 94 porque se sigue creyendo y acaba sometiendo al rival. Se gana hoy porque en las franjas en las que tú, cuando estuviste bien no haces gol, pero cuando no estuviste tan bien y fue rival, sufres. Y entonces no encajas. Y entonces el partido sigue. Y entonces luego hay mini detalles en esta categoría. Por eso es tan preciosa, porque está a esto. Le digo, oye, hemos ganado, pero perdonemos la pérdida. Y esa es la realidad. Entonces, bueno, bendito suspense y mola. Por una parte de la hipopea basurismo, que al final, pues mola ganar sufriendo, aunque evidentemente si tenemos sacado 3-0, pues un poco mejor por nuestras acciones. Hablamos de estos golpes en el 94 de enrocado, la rueda de la noche de la vuelta. Pues si es el jueves, justamente después del entrenamiento post la rueda de prensa, así que no nos engañemos y no quiso ocultar nada, pues tuvo ahí una pequeña pieza en la doctora. Vamos a ver, esta semana tiene pruebas y veremos el alcance de la lesión. Por la final, si me estabais, pues el caso y acometéis con su equipo y les da la parte de la posibilidad. Es decir, a mí me ha gustado el ejercicio, como el traneado, yo creo que la parte ha durado, yo creo que están intentando que la posibilidad cierre, sobre todo, ¿no? Que el balón no vendrás dentro del aire y luego al final lo ha acabado con su siguiente y la segunda parte. Igual, por lo que sea, ya se ha visto como que ya, o sea, pensaba que había que estar cansados de la segunda parte, después del esfuerzo. Y ha sido así, al menos como cabe. Y luego, ¿qué opinión tienes de la segunda parte? Bien, bueno, eres un porterazo, al igual que Samu también. La verdad que Samu, pues el partido que fue un pretemporáneo estuvo bien. Pero bueno, al final también son chavales jóvenes, como todos. Es inviable que todos los días estemos todos bien. Yo el primer, yo no voy a equivocar. Hoy, pues tendré que analizar realmente si era alguna cosa que podía haber hecho mejor. Y nosotros teníamos claro que queríamos tener el balón. La primera parte ha empezado y se estaba cumpliendo todo lo que queríamos. Y luego ha cambiado el segundo partido. Entonces, ahí es donde creo que, insisto, yo lo he aprendido. Que uno siempre puede ser el que domina, el que somete. Y que cuando toca defender, pues toca defenderlo. Uno se toca defender. Y un momento en la segunda parte, en los que nuestro puede defender más alto. Si hubiéramos saltado a ciertas un pase, a veces hay una... Para mí hay un error, y lo he tenido yo. Y es, hay que ir siempre arriba, hay que ir siempre a buscar. A veces si vas a buscar algo, hay que generarse un más espacio y generar situaciones de peligro para el rival. Hay que saber alternar eso. Y yo, como tenemos, tengo que estar por encima de lo que se presupone. Y siempre hay que tener el balón, y siempre hay que defender alto. Si siempre se tiene el balón, y siempre se defiende alto, ya digo yo, que hay muchas opciones de cada uno de los partidos que se pierden. Hay que intentar tener el balón, saber cuando lo tienes, y cuando no lo tienes, defender. Entonces, Joel es un espectáculo de portero, y tiene muchas cosas por mejorar. Pero ya tiene un nivel de segunda vez muy alto, y encima tiene mucha hambre. Y en cuanto al planteamiento, pues los dos lo teníamos claro. Queríamos tener el balón, y saber que cuando nos tocara sufrir, teníamos que disfrutar. Y así, así. ¿Me hubiera gustado tener más tiempo el balón en la primera parte? Sí. ¿Me hubiera gustado que no fuéramos tan verticales en la primera parte a partir del minuto 20? Sí. Hemos tomado malas decisiones a partir de determinado momento. Cuando ellos nos venían en bloque alto, en el 30, en el break del agua, hemos hecho un ajuste que hemos hecho a los siguientes 15, que nos ha dado la vida. Pero estamos muy dedicables, buscando muy rápido las profundidades. O sea, a mí en definitiva, para lo que espero, el partido se me queda corto. Como bien dice Fer, pues mejor que sea una victoria. Pero bueno, que si no fuera una victoria, pues sería una derrota. Igualmente, creo que sacaríamos muchas aportizadas. ¿La molestia te debería hablar sobre el minuto 20? No, no. Pero el otro día fue el bloque. Y esta semana venía un poco cargado. Y la verdad es que, bueno, teníamos, no pautado el cambio, pero sabíamos que a Edu le iba a costar llegar a 90 minutos de máxima intensidad. Y en ese sentido es lo que hablamos. Lo entiendo. Él lo decía en ese plan de broma. Edu es un cielo. Sé lo querido que es aquí. Es que al final es una pasada entrenarle. Porque es que es un equipo seleccionar. Pero al final somos un equipo. Y si Edu está para 70 muy bueno, pues Edu es 70 y él sale luego Nao y te hace 20 minutos espectaculares. Y eso es lo que nos va a llevar a cumplir el objetivo. Ser un equipo. Si somos 11 o somos un jugador, va a ser más difícil. Pero la pasada es que tenemos muchos jugadores muy buenos que cuando uno está, entonces oye Edu que está un poco más cargado, pues ¿para cuánto está? ¿65-70? A tope. Y eso es lo que habíamos más o menos hablado. Juega a 65-70 como siempre. O sea, no le tenía que decir a Edu, déjate la vida. O sea, eso ya va a ser una pronta genética. Pues en un momento de que tal, incluso en la jugada anterior, fíjate, teníamos en mente a tocarlo. Pero en la jugada anterior, como se cae el barquillo, y de mí este, de mí este, de mí este, de mí este, se me sube. Así que, lo de Edu, nada es grave más que al final carga. También hemos estado una semana de más carga. Trabajaremos un poquito esta próxima semana. Así que, va David, intentamos hacerlo equipo y que todos se sientan más vivos. Gracias. 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 Gracias.